y hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar jugando este juego buena pizza gran pizza vamos a jugar el capítulo 1 nuevo capítulo vamos a hacer pixeros sin saber hacer una pizza vamos a jugar el capítulo 1 vamos a leer new open si gira salieron globitos pizza al diacante hola con un trueno a la pizza de enfrente otra pizzería estás intentando entrar en mi territorio tienes idea de lo que estás haciendo si era una pregunta retórica colega allá vaya veamos si al menos sabes preparar una de queso decente sólo salsa y que son seis porciones claro a ver vale vamos a intentar primero extiende la masa aquí nos dice con un dedito con un dedo extendemos la masa y se lo los ingredientes los ingredientes cuestan dinero hot no te pases con la salsa o el que supongo lo justo como para cubrir la pizza ok aquí le damos unas vueltitas ahora pongamos de queso ahora vamos a ponerle queso también un poco de queso ahí para que no diga y luego lo agarramos aquí un poquito ahí bien ahí que es el horno bien ahí se está horneando la pizza como somos pero bien y luego nuestra pizza super guay aquí vamos a hacer los cortes profesionales en triángulos en triángulos en triángulos para que la deguste bien y luego a la cajita de madera nueva recetas descubierta de queso tenga su pizza en la cara perfecto esto es la peor pizza que he visto en mi vida nunca te convertirás en el maestro de los hornos jajaja me la tiro quiero una pizza pero déjate de ingredientes pijo solo salsa y queso vale solo salsa y queso extendemos la pizza como nos dijeron luego seleccionamos tantito el jugo de tomate ahí y luego solo queso un poquito ahí bien ahí una pizza sencilla nos va bajando la reputación ahí abajo arriba 82 81 nos va bajando el queso rápido entonces ahí le va a sus cortes excelentes lo hace la caja tenga su pizza deliciosa 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 bien espero que le haya gustado nuevo cliente vengo a por una pizza vale eres mi negro niño vale no les dijo como no nos tendemos la pizza se lo vamos a hacer aquí al gusto ahí un poquito de queso mucho queso y poquito de tomate porque así que nos cuesta el tomate vamos a cernear cernear ahora le vamos a hacer los cortes uno dos tres cortecitos profesionales ya estamos agarrando el rollo más o menos cómo va a tener su pizza acaso haces brujería pixera pixera pixería no sé cómo decía una pizza de queso no te olvides de la salsa sé de unos cuantos que se olviden de la salsa vale equivale tendremos el tomate jugo de tomate este balanza de tomate y quesito queso extra para que no diga bien ahí casi va a estar nuestra pizza bien horneada nuestra pizza bien horneada hacemos los cortes perfectos listo triangulitos y listo nuestra pizza tenga su pizza esta pizza me dio la fiebre del baile de la águila feliz entrega especial todo tuyo vale que es esto estimado estimada genio de los hornos salud de la asociación mundial de pizzas a mp queremos darte la bienvenida al maravilloso mundo de la pizza aquí tiene mi mi pat con con el que podrás competir en desafíos internacionales de pizza y ganar recompensas para hacer crecer tu negocio disfruta atentamente a mp vale que tengas un buen día quizá me pase por una pizza durante mi descanso vale que te pasas un rato día 1 ingresos 28.0 vale propinas 3.78 reembolso vale vale beneficio total 20 pesos vale dice ingredientes peperoni todo eso gratis siguiente pizza new york vale la palabra pizzeria no contiene la palabra pizza porque debería importante a quien tiene la culpa quien tiene la culpa la respuesta puede que te sorprenda en otro orden de cosas a medida que se acerca el festival de los cuatro ingredientes la clientela prepara su paladar para un sabor sin igual vale por último los comidistas acuden en masa a una floreciente pizzeria que promete una pizza perfecta para cada paladar conseguirá desbacar alicante la pizzeria número uno solo al tiempo lo dirá verán que si verán que si verán que si eso es todo por hoy buena pizza gran pizza vale ver más contenido de nuestros patrocinadores recompensas más recompensas más tarde más tarde más tarde por si quieres ganar más dinero o ver videos de videos en este juego prueba salsa de tomate auto colegas sin poner ingredientes de forma manual durante el día vale oh el pizzerio enfrente las pizzas de queso son geniales pero para entrar en las altas esferas tienes que dominar el embutido y el rey de los embutidos sin duda el peperoni vamos a ver una vale veamos entonces si eres capaz de preparar una de peperoni si lleva queso y salsa aprendiz seis porciones iguales no quiero ninguna porción enana vale vas a ver vas a ver extendemos la la pizza y te va a las porciones iguales queso igual quesito para que no me diga y peperoni dice añadir topping es fácil solo necesitas 18 de ellos y 12 fuera y 6 dentro esto es válido para todos los toppings futuros vale ahí le echamos un poquito a él ahí se va ahí se ve bien nuestra pizza bien dice aquí para acelerar échale aceite al horno para volverlo más rápido durante 120 segundos vamos a echarle un poquito de aceite vamos a verlo un poquito más rápido y vamos a hacer los cortes más rápidos también bien bien nueva receta descubierta de peperoni voilà voilà chef alex chef alex tenga su pizza wow esto es una verdadera pizza para que veas para que veas una verdadera pena de pizza nunca te convertirás en el maestro de los hornos ah siempre me tiras siempre me tiras siempre me tiras peperoni vale tenemos la pizza ponemos salsita de tomate el queso y peperoni hay un hay hay mero excelente peperoni listo listo pizza hecha cortes perfectos pizza perfecta sale una pizza de peperoni buena pizza gran pizza ujuuu quien viene más hola abuelita hola quiero una de peperoni vale quiero una de peperoni tenemos la pizza ponemos salsa de tomate igualita de queso también porciones iguales bien ahí tratamos de acomodar más bien los los peperoni uf excelente esta pizza perfecta ahora si sale otra pizza muy bien hecha esta pizza salió muy bien me la puedo quedar yo jejeje bien sale una pizza ahí te vas impresionante ya lo creo vale gracias hola quiero una pizza por favor vale espera no quieres saber que tipo de pizza quiero o que pista ah casi se me olvidó una de peperoni por favor salsa que es el peperoni vale se veía venir que era de peperoni echemos aquí tomatito quesito aquí por arriba ahí como vamos bien el peperoni exacto una pizza bien hecha de peperoni sale en la pizza de peperoni jejeje 132 hacemos los cortes perfecto rápido bien ahí le va una pizza excelente pizza mmm deliciosa gracias por tomarte la molestia de preguntar para asegurarte de tomar mi pedido correctamente vale si es lo que le falta decirme que la quieren salsa queso salsa queso salsa queso ya salsa queso ya vale le extendemos la pizza salsa y queso ahí extra queso para que le guste a nuestro cliente ahí le va salsa queso ya solamente jejeje nos dijo peperoni vale sale la salsa queso ya ya hacemos los cortes cortes cortecitos perfectos vamos a ver si estamos bien ninguna pizza que coma jamás podrá superar a esta vale logro desbloqueado clientela feliz vale no ponemos pausa es que ahí nos había salido un videito pero vale vale día 2 bien dice mejoras podemos mejorar 10 más largos vale aumentan la velocidad con la que aparecen clientes un poquito 20 decoraciones vamos a montar aquí unas plantas vale siguiente las noticias las noticias te vas a comer eso científicos han descubierto en el queso una sustancia química que suele hallarse en el estomago vacuno vale queso de nuestro patrocinador pizzeria alicante prueba uno de nuestros 500 ingredientes y los cuales están bien no podemos decidirnos no podemos decidirnos vale tiene varios ingredientes eso es todo por hoy buena pizza gran pizza o vale y se verá más contenido de nuestros patrocinadores más tarde más tarde gracias abrimos otra pizza buenos días por la mañana tengo un paquete para ti vale paquete a la planta que tengas un buen día quizá me pase a por una pizza grande y me descanso vale te esperamos a nuestro rival pensaba que ya habría encerrado esta pequeña pizzeria de los horrores ahora incluso ofreces pizzas de mitad y mitad por lo menos sabes los indecisos que pueden ser por aquí y veamos que tal se te dan esas mitades prepara una pizza mitad queso y mitad peperoni vas a ver que si extendemos la pizza mitad queso y mitad peperoni significa mitad de queso y mitad de peperoni ok no te olvides de la salsa del queso y ambas mitades vale vale entonces es así rellenamos el queso igual la salsa de tomate queso peperoni la mitad bien ahí va y los cortes ahorita al final nuestra pizza perfecta mitad y mitad mitad queso y mitad peperoni cortes perfectos pizza perfecta te la vamos a meter en la caja para que no diga vale wow no esta nada mal esto para hacer una porqueria jeje si una porqueria uuuh vale de rato voy a ir a su pizzeria puedes preparar una pizza mitad de peperoni mitad de queso vale extendemos la pizza la masa ahí ahí tomate salsa de tomate queso mitad de peperoni bien mitad peperoni de queso esto es lo que le hicimos ahora de arriba una parte de arriba de peperoni pizza perfecta bien cortes de voladita los cortes para que no diga el cliente tenga su pizza si tuviera tres deseos pediría otros tres majestuosas pizzas como esta gracias vale quiero una de peperoni sin queso sin queso sin queso vale ahí va salsa de tomate peperoni sin queso puro tomate vale sin queso lo que pide el cliente lo que pide el cliente bien ahí esta la pizza sin queso pizza sin queso no es pizza jaja tenga su pizza eres un gran y bellísima persona agradezco por esta pizza perfecta vale ponle solo salsa a mi pizza bueno mejor échale mejor échale peperoni en una mitad ok extendemos la pizza salsito por aquí sin queso bueno con peperoni en la mitad solamente bien hornito hornito vamos vamos listo pizza sin queso con peperoni en la mitad cortes perfectos ya saben tenga su pizza me voy a casar con esta pizza vale no tanto por favor carne y queso nada del mar ni salseo carne y queso nada de mar ni salseo carne y queso carne y queso carne y queso carne y queso extendemos la pizza carne y queso creo que es así peperoni peperoni bien puesto peperoni sin salsa nada de salseo vale jajaja ya casi vamos a terminar día 3 ya son las 9 y aquí nosotros aún trabajando vale y es nuestra hora de salida pero como son muy buena gente vamos a darle la última pizza creo que es así como la pidió me voy a casar con esta pizza vale gracias ya se hizo de noche quien es este por favor tengo mucha hambre le damos de comer al vagabundo si o no bueno como son muy buena gente vamos a darle de comer al vagabundo cualquier cosa me vale gracias hombre le vamos a hacer una pizza muy buena para que se vaya bien comido como ya nos vamos vamos a cerrar con nuestra queso y nuestra peperoni a que nos diga deli pal vagabundo pal vagabundo tu pica excelente esta es una pizza muy buena bien hecha bien hecha ahí esta solo lo que sea quiere comer le vamos a servir una pizza muy fea pero no esta vez le vamos a hacer una pizza muy bien gracias vale cerramos y ponemos pausa ahí porque nos había salido un video video de esos feos bueno ingresos vale noche 3 muy bien si te gusto este video y quieres que lo siga jugando y suba la siguiente parte pues deja tu like comenta suscríbete si eres nuevo nos vemos hasta el próximo video de buena pizza gran pizza hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego لم hasta luego Gracias.